Música Según nota número 232 de fecha 22 de junio del año 2017 la Embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores solicita formal extradición de Héctor Mauricio López Bonilla también de acuerdo a la investigación que se tiene por el gobierno de los Estados Unidos conocido con los siguientes áreas el M, el Pato, el Arquitecto, el Hombre el cargo por el cual usted es requerido es el cargo de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína con conocimiento que sería importada a los Estados Unidos según los documentos recibidos manifiestan que una investigación llevada a cabo por las autoridades del orden público de Estados Unidos reveló que desde el año 2010 al 2015 López Bonilla, anterior ministro de Gobernación de Guatemala aceptaba dinero proveniente de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas yo rechazo señores juradores tajantemente y lo digo así ante Dios rechazo tajantemente no he sido nunca ni el Pato, ni el Arquitecto, ni el Ingeniero, ni el Patriarca ni el Patrón de ninguna organización criminal nunca tuve, ni he tenido el contacto, ni personal ni a través de chats, ni de correos electrónicos ni tercerizado con ninguna persona que ha tenido relaciones con el narcotráfico precisamente conspirando para facilitar la estación y el Pato, ni el Pato, ni el Pato, ni el Pato